La ley de Jehová es perfecta Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado Y dulce más que la miel que destila del panal Los mandamientos de Jehová son rectos que alegan al corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado Y dulce más que la miel que destila del panal El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad Todos justos Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado Y dulce más que la miel que destila del panal Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado Y dulce más que la miel que destila del panal Duca más que lo sufra y más que mucho oro De la raíz de Jehová, de la raíz de Jehová es limpio que valeré